... Esto tiene un fin también que puede llegar a beneficiar las arcas de la provincia con destino social, como lo han dicho y lo manifiesta Lotería. Sí, la optimización de recursos humanos, aplicación de la tecnología a partir de la experiencia de Santiago Montoya, que yo le he confiado esta responsabilidad del Estado asuma el control de las apuestas online a partir de un acuerdo que llevamos adelante junto a Lotería de la Provincia de Buenos Aires, para que de esta manera pueda haber más eficiencia y más recursos volcados a lo que prevé la ley, es decir, a todas las políticas sociales, salud y educación pública. La decisión que oportunamente el gobernador nos encomendara con el licenciado Santiago Montoya, hizo posible que hoy estemos inaugurando este lugar. La finalidad del organismo es responder a los marcos que establece la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que todo el juego que se efectúa dentro de la jurisdicción debe ser volcado a las finalidades sociales que el gobierno debe atender en la comunidad. El gobernador nos pide maximizar y aprovechar y lograr que cada peso pueda volver para ser destinado en fines sociales. No obstante, digamos, esa es la segunda fase, yo creo que en la primera etapa lo que estamos aplicando es un nuevo modelo de gestión, una mayor presencia del Estado implica mayor transparencia, mayor control en una actividad como la del juego, que se necesita, digamos, un alto nivel de presencia del Estado para garantizar. En personal de provincia pagos del Estado, según lo dispuso el gobernador, empieza hoy también a tomar una presencia de control y de monitoreo a las actividades del centro principal de operaciones que se encuentran en este momento en La Plata, donde el personal de provincia pagos está justamente también supervisando el procesamiento que lleva a cabo un operador privado, es decir, esa colaboración público-privada, donde el operador privado puede llevar a cabo una actividad, pero la presencia del Estado garantiza la supervisión y el control que brinda la transparencia necesaria.